Pues bien, ya nos encontramos aquí en Xochitlpec, Puebla. Xochitlpec, Puebla, pues este municipio, perdón, este pueblo hoy está de fiesta porque está festejando a la Virgen de la Candelaria. Hoy, 2 de febrero, pues lo tradicional es también pagar los tamales, ¿no? Los tamales que nos tocó muñeco en Los Reyes, que partimos rosca, pero también, pues, Xochitlpec, Puebla, se encuentra de fiesta porque se encuentra festejando a la Virgen de la Candelaria. Así es que, pues bueno, vamos a entrar a este santuario donde se encuentra esta Virgen, Virgen de la Candelaria. Vamos a visitarla, vamos a honrarla. Y, pues bueno, para que ustedes conozcan, esta, este, este, miren cuánta gente viene, viene con mucho fervor, con mucha fe, a festejar a la Virgen, a esta Virgen, este, milagrosa. Vemos muchos peligreses, muchos que vienen, este, desde muy lejos de algunos otros estados, a venerar, a festejar hoy a esta Virgen de aquí de Xochitlpec, Puebla. Y miren este santuario muy bonito, hay bastantes pinturas que nos reflejan, miren, el Viacrucis de Jesucristo. Y ahí al fondo tenemos a esta Virgen, esta Virgen milagrosa de aquí de Xochitlpec, Xochitlpec, este, Puebla, que vemos que viene, viene bastante gente, bastante gente viene, sobre todo con mucha fe, con mucha fervor, a venerar, a honrar a la Virgen, esta Virgen milagrosa, esta Virgen de Xochitlpec, y pues, que no se pierda la fe, ¿no? La fe de, 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 que nosotros queremos, esa es la fe de, de cada, de cada, este, mexicano, de cada que vienen aquí a honrar, a venerar a la Virgen de la Candelaria, hoy 2 de febrero de este año 2024, y pues bueno, vemos bastante gente, bastante gente que viene, viene a venerar a, a esta Virgen, Virgen de la Candelaria aquí en Xochitlpec, así es que pues bueno, miren, esta es la fe, la fe, dice que la fe mueve montañas, y pues, vemos bastante, bastante gente que viene, que viene, este, a honrar aquí a la Virgen, vamos a platicar con nuestro amigo, a ver, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Hoy ves más gente, o ves menos gente que hace un año? Hace un año, un poquito. ¿Hace un año igual? Sí. Sí. Hoy estamos honrando, venerando a la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Sí, ahora ya, ahora. Qué bueno, así es que pues bueno, amigos, hay que, hay que venir con mucha fe, con mucho fervor, a ver a la Virgen, a la Virgen, este, que vienen desde, desde muy lejos seguramente, y pues, esta es la fe, la fe de, 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 de cada, de cada, este, de cada persona que viene a honrar a la, a la Virgen, a la Virgen de la Candelaria, aquí en este bonito y hermoso santuario, miren, muy bonito santuario de aquí de la Virgen de la Candelaria, aquí en Xochitlipé, donde pues, ahorita vamos a subir hasta allá, hasta el altarcito, donde está esta Virgen Milagrosa, que más tarde se lleva a cabo, este, una misa y se lleva también, este, una procesión, por las principales calles de aquí, del pueblo de Xochitlipé, y pues bueno, esta es la fe, la fe dice que la fe mueve montañas, ¿no? y pues, esta es la gente que viene, que viene a pedirle, que tiene una manda, que tiene una promesa, de poder venir a ver a la Virgen de la Candelaria como cada año, y pues hoy lo hacen, hoy 2 de febrero, pues, festejando, los mexicanos estamos de fiesta, porque estamos festejando a la Virgen de la Candelaria, este, hoy, hoy, y pues hoy lo hacemos aquí, en este santuario de Xochitlipé, Puebla, miren, que bonito, que bonito santuario, podemos observar, podemos ver, este, y pues, aquí andamos, miren, aquí andamos, este, pues, mucha gente sube allá, este, a adorarle, a venerarle, este, a, 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 a la Virgen, una Virgen muy, muy milagrosa, que estamos viendo, este, que viene bastante gente, bastante gente viene aquí, a adorarle, a venerarle, a esta, a esta Virgen. Jefe, ¿cómo ve la gente? Muy bien, bien, así. ¿Cada año hay más gente o menos gente? Sí, depende, sí. Depende de la semana que nos caiga. Depende de las mandas, las promesas que uno tenga, ¿verdad? ¿Ustedes de aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y usted también tiene una manda, una promesa a la Virgen? Sí, una promesa. ¿Qué le pide a la Virgen hoy? No, pido salud, nada más, lo primero. Para la familia también, ¿verdad? Para la familia y todo. Sí. ¿Ustedes de dónde viene Jefe? De Atenango del Río. Atenango del Río, yo soy de Huichuco, estamos cerquita ahí, casi paisanos. ¿Qué le viene a pedir a la Virgen? Pues salud para mi familia. Sí, ¿verdad? Que nos pide mucho, que nos vaya bien. Que nos dé bendiciones. Qué bueno, sí. Bien, señor. Bueno, miren. Esta es la gente que viene con mucha fe, con mucho fervor. A traer a su familia, ¿de qué hora se vino? De las cinco de la mañana. De las cinco de la mañana. Pero aquí está con mucha fe, con mucho fervor, a venir a ver a la Virgen. Qué bueno, eso es lo bueno. Y viene con mucha fe. Pues bueno, miren, ahí está. La gente que viene a ver a la Virgen de la Candelaria, hoy 2 de febrero, aquí a Xochitlpec. Y pues ahorita vamos a pasar, vamos a subir rápidamente a ver a la Virgen, a venerarla, hoy como fieles católicos creyentes que somos. Vamos a pasar aquí con esta gente que viene de Atenango, a venerar a la Virgen. Este, miren, ahí vemos a la gente que está aquí venerando. Y pues miren, ahí está. Estamos viendo aquí al nicho, la Virgen de la Candelaria. Este, que viene con mucha fervor, mucha fe, a ver a la Virgen. ¿Qué le pidió a la Virgen? Es muy diferente, vienen de donde quiera, de Estados Unidos. Ahí mis compañeros, mis paisanos, están allá en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Mándeles saludos, pues. Saludos. ¿Quién hijos allá? No, tengo paisanos. Primos. Primos, mándeles saludos. Primos ahí, Ávila. ¿Usted cómo se llama? Cuídense, Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila. Sí. Qué bueno. Pues ahí están, miren. Ahí está, gracias, ven. Sí. Ahí está, amigos. Aquí nos vemos. Guerreros, sus pueblos y tradiciones. Hola, Ávila. Ahí va, amigos, miren, la gente que viene con mucho fervor hoy a venerar a la Virgen de la Candelaria. Hoy, pues bueno, viene a pedirle la fe, viene a pedirle trabajo, viene a pedirle salud, para que, pues, sí, para que les vaya, les vaya bien. Miren, ahí está, la gente que viene con mucho fervor, con mucha fe. Sí, sí, está bien, así, está bien. Del otro lado, de favor. Por favor, del otro lado. Más que un poco rápido, para que pasen los demás, de favor. Únicamente la espalda, por favor. La fe, la fe que mueve montañas. Ahí está, amigos. La fe que viene con mucha fe. La fe, la gente que viene. Vamos a un ratito a la cámara, a ver, para que vean a la Virgen. Ahí está, miren. La gente que viene. ¿De dónde nos visita, jefe? ¿De dónde nos visita? De otro lado, de favor. De otro lado, de favor. De otro lado, de favor. De ese lado, de favor. Está, miren, cuánta gente, cuánta gente viene aquí a venerar a la Virgen de la Candelaria hoy, 2 de febrero. Vemos muchos católicos, feligreses, creyentes que vienen a ver aquí a la Virgen. Para limpiar a la Virgen, solamente la espalda, por favor. Así es que, pues, bueno, esta es la fe. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Cuánta gente viene a venerar hoy a la Virgen, a la Virgen de la Candelaria hoy aquí, este, en Xochitepé, Puebla. Y, pues, esta es la fe que mueve, que mueve, este, montañas, dicen. Y, pues, vemos bastante gente que viene hoy a venerar a la Virgen de la Candelaria aquí, en este santuario. Muy bonito y hermoso de aquí, de Xochitepé, Puebla. Así es que, pues, bueno, estamos visitando hoy a la Virgen, que viene con mucha fe, viene a adorarle, viene a venerarle. Gracias, fe. Igualmente. Vale, aquí andamos, así que, pues, acompañando a estas personas que vienen a venerar, a adorar. Hoy a la Virgen, a la Virgen de la Candelaria, este, aquí en Xochitepé, miren, ahí está. Pues está, amigos, miren, cuánta fe, cuánta fe, cuántos, cuántos fieles, católicos, creyentes que viene, que viene a venerar, viene a adorar hoy a la Virgen. A la Virgen de la Candelaria, que más tarde, pues, estará llevando una, una procesión. Ahí está, amigos, la Virgen, esta Virgen muy, muy milagrosa que la gente, pues, hoy le venera, hoy en este día. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que todavía que exista, exista la fe para poder venir hoy a venerar a la Virgen. ¿Qué le pidió a la Virgen, Jehová? ¿Qué le pidió a la Virgen? Que nos cuide y que nos proteja. Mucha salud, ¿verdad? Sí, mucha salud. Qué bueno, pues, estas son las personas que vienen con mucha fe a ver a esta Virgencita, aquí en, en, en el santuario, aquí de Xochitepé. Y, pues, bueno, nosotros nos despedimos con este video. Miren cuántas veladoras hay aquí, pues, cuánta gente que va a pasar allá al nicho donde se encuentra esta Virgen. Bastante gente, bastante gente vemos, vemos aquí, en este santuario de Xochitepé, pues, así es que, pues, yo me despido y estamos aquí con ustedes. Y vamos a seguir haciendo videos para ustedes. Hoy, 2 de febrero, Día de la Candelaria, aquí en Xochitepé, Puebla.